Una breve entrevista con mi querida suegra, doña Barista, para que le mande un saludo especial a mi madre, ella en Montecristi. Una barista que usted tiene que decirle a mi mamá, ya, a los Mercedes. Sí, vea, que yo la bendiga mucho, que tengo mucho deseo de verla. Amén. ¿Qué usted ha visto en este congreso que ha participado? ¿Cómo la ha visto? ¿Cómo se ha sentido? Bien. Bien. Aparte de bien, ¿qué ha sentido? Bueno, ha sentido mucha espiritualidad. No me vaya, quiero una palabra. Mucha espiritualidad. Amén. Mucha... me gusta todo. Amén. Muchísimas gracias. Aquí le vamos a tener, vamos a hablar con una hermana que no conozco, pero sé que mi hermana es inscrito, son dos. Para que me le manden un saludo a mi mamá, que tiene 78 años, entiendo, 79 por ahí, allá en Montecristi. ¿Qué usted le puede decir a mi mamá, que todavía es adventista, pero está conociendo poco a poco ya el movimiento de reforma? ¿Qué le puede mandar a decir? Bueno, es decirle que hay que avanzar hacia el remanente. Amén. Porque el Señor se aproxima. Hay que buscar la verdad, que no podemos jugar con ella, porque ya se está en la fe. Amén. ¿De dónde viene la hermana? Yo soy de aquí, de la capital, de la iglesia de Alma Rosa. De la iglesia de Alma Rosa. ¿Y usted, mi hermana? Bueno, yo le exhorto que este es un mensaje de salvación, y es para los valientes. Amén. Dice que los valientes arrebatarán la corona. Amén. Y no hay tiempo que perder. Todas las iglesias están contaminadas. Solamente en Cristo hay salvación. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Señorita, hermana, hermana, joven, hermana, hágame el favor. Quiero que usted me le mande dos palabras a mi madre, ella en Montecristi. Ah, en Montecristi. ¿Cómo se llama tu mamá? Luz Mercedes Tavera. Ah, Luz Mercedes Tavera, que Dios te bendiga, y que siga hasta adelante. Esto fue parte de aquí, del Congreso, de la iglesia del séptimo día, momento de reforma. Muchos besos y abrazos. ¿Se pone bien, hermana? Yo vengo de Alma Rosa. Alma Rosa, la iglesia de Alma Rosa. Que les da Alma Rosa, saludos. Muy bien, que Dios le bendiga. Amén. Hermana, hágame el favor, disculpe. ¿No se ve? Sí, se ve, se ve algo por aquí, yo veo. Lo que pasa es que yo soy el camarón de la Jocuaba. Dígame. Yo quiero que usted me le mande un saludo a mi mamá y a mis hermanos ahí en Montecristi, que muchos son adventistas y ya algunos han pasado un movimiento de reforma. Quiero que usted me le dé un mensaje breve ahí, un saludo especial. ¿Cómo se llama su madre? Luz Mercedes. Bueno, Luz Mercedes, quiero decirte que Cristo viene pronto, que si no te has convertido a Cristo, pues que lo haga, que tu hijo desea eso en su alma y cuánto más Cristo que te creó a ti y a los tuyos y a todos los que te rodean. Esperamos en Dios, pues vamos a orar por ti, por los tuyos, para que puedan buscar de Cristo pronto y que Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Sandra, quisiera conocerte pronto y si no podemos conocerlo aquí en la tierra, pues en el cielo. ¿De dónde vienes, Sandra? Yo soy aquí, de Santo Domingo. Santo Domingo. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Amén. Vamos a tener una entrevista gorda ahora con la hermanita aquí. Ay, Dios mío. Para que me damos un mensaje a los jóvenes, a Irene allá en Montecristi, una jovencita que más o menos de su edad. Irene, bueno, busca de Cristo porque Cristo te ama mucho y te quiere mucho. La romana. También, si no nos podemos conocer aquí en la tierra, nos conocemos en el cielo. Amén. Busca de Cristo y llévate del hermano. Amén. Adiós. Gracias. Un poquito más para acá. Aquí tenemos al hermano que nos visita de la iglesia de la romana. El hermano tiene un poco de problema al caminar, pero en su cerebro está Jesucristo. Sí. Esperamos que él le mande un saludo especial a los hermanos allá de Montecristi. No, no, muchas gracias hermano por la oportunidad. Le mando un caluroso saludo a todos los hermanos de Montecristi, que puedan pasar la vida y que Dios pueda estar siempre con ustedes, igual que el pueblo. Y que la bendición de Dios siempre nos acompañe. Si algún día no nos podemos ver aquí en la tierra, pues que podamos vernos allá en el reino de los cielos. Amén, amén. Ahora vamos a tener una palabra aquí por la hija de la hermana Pola, que a mí se me olvidan todos los nombres. Yo la quiero muchísimo. Melissa. ¿Qué le mando a decir a los jóvenes de Higüey, por ejemplo, allá? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué ha hecho? ¿Qué fue en la iglesia? ¿Cómo ha visto esto? ¿Cómo ayer que tomaste esa decisión de pasar al bautismo? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué le dice? Bueno, digo que estoy muy contenta, muy gracia de Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, por que me ha permitido tomar esa decisión. Así que, como honesto a todos vosotros, que en realidad la decisión se ve difícil, pero en realidad no es. Amén. Dios siempre debe estar en primer lugar en nuestro día. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Aquí tenemos a la nena, hija de Salomón, que queremos que le mande un mensaje también a los niños. El hermano Salomón es el, entiendo, director de la iglesia en nuestro país. Es el presidente de la obra en Santo Domingo. Exactamente. Queremos que su hija, que es una niña que tiene una sangre tan linda, una niña tan bella, le mande un mensaje allá a los niños de Higüey, Montecristo. Yo quiero que la niña de Higüey se porten bien y que Dios lo acompañe y para que besen a su padre y a su madre. Gracias. Amén. Muchísimas gracias. Mano, venga. Aquí tenemos al hermano que entiendo que viene de San Juan. Queremos que le mande un mensaje a los jóvenes de Higüey. Bueno, a los jóvenes de Higüey le decimos que sigan firme adelante, preparándose para el pronto regreso de Cristo. Amén. Ya está la fuerza. ¿Cuántos años tiene en el movimiento de reforma? Sí, tengo aproximadamente 10 años. ¿10 años? ¿Era antes de la Iglesia Adventista? No, cuando nací, nací conociendo el mensaje. ¿De la Iglesia Adventista? Sí. Oh, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Aquí tenemos la hermana Tita. Ahora vamos a pasar también con los hermanos que nos están visitando. La hermana Tita que viene de Pedro García. Un saludo a Cristina allá en Montecristi, que también es de Pedro García, la hermana Cristina. Bueno, un saludo a todos los hermanos de Higüey y todos los hermanos compañeros también del hermano de Cinedrano. Que los considero también como compañeros al cielo. Amén. En el cual les exhortamos que sigamos firmes en los caminos del Señor, que es el único camino seguro en el cual nadie debe desviarse ni a diestra ni a siniestra, sino firmes y adelanta hasta que logra la meta, hasta llegar donde está Cristo Jesús. Amén. ¿Qué usted le podría mandar así a mi cuñada Marina, que usted no le conoce, pero que yo le mando quintales de vaca y chivo ahora fue cocinado en esta vida y que siga cocinando chivo? ¿Qué usted le podría decir que siga cocinando carne? ¿Qué usted le podría decir a mi hermano Pacharo también que sin carne no hay comida? No. Dígale al güey. Que nos olvidemos de esa carne ya, porque ya no es el tiempo de estar comiendo eso, ya que dice el régimen alimenticio que es una de las cosas peor en el cual nos afecta para poder tener un buen discernimiento espiritual en las cosas de Dios. Debemos retornar nuevamente al Edén para que podamos limpiar nuestra mente, podamos tener un buen discernimiento espiritual y así lograr realmente lo que deseamos, encontrarnos con nuestro Dios. Amén. Muchísimas gracias. Le mandamos la cita, mándale la cita en la página 454, hasta la página 460, habla de... ¿De qué libro, hermana? De régimen alimenticio, habla en cuanto al consumo de carne, dice que cómo ya podrían estar los hijos de Dios matando a los animales y comiendo su carne con delerte. Dice el espíritu de profecía en el régimen alimenticio que ni un gramo de carne debe tener nuestro estómago para ir al cielo. Y también habla de los pastores que no son dignos del salario de Dios y todavía comen carne. Hermano, háblame el favor. Queremos firmar ahora aquí los alimentos, perdón, yo no soy muy buen camaror, los alimentos que no tienen ningún tipo de carne, o sea, tenemos tres días por ejemplo aquí comiendo todo alimento de una gran, muy bien presentado y de muy nutritivos, con muchas proteínas y muy saludables. Para mí es un honor tener ya para tres días hoy compartiendo con los hermanos aquí. Aquí le enseñamos el gluten. Aquí tenemos el gluten, que es muy parecido a lo que comen carne, parece carne realmente, pero es algo limpio, es algo muy distinto a lo que es la carne. No tenemos que matar ninguna vida. De hecho de la fibra del trigo. De hecho de la fibra del trigo, muchísimas gracias. Y el hermano también queremos que nos mande una palabra allá a los jóvenes de Montecristo y que nos visita de donde hermano? De Santo Domingo. Estos alimentos son muy nutritivos, son muy ricos, tengo ya dos años comiéndolo y ven que estoy un poco gordito, o sea que no me ha hecho falta de carne animal, pues estos alimentos son ricos en sabor y son nutritivos. Y no tienen ni sopita, no tienen ni sopita. Los hermanos aquí son novios, amigos, de donde nos visitan. Tengo un novio, pero espérate, déjame si le hagan eso. Ese es el anciano que quiere conocer, es el hermano Ramón Fernández, el anciano de Santiago, de la iglesia de Santiago. Aquí tenemos al hermano de Santiago, de la iglesia de Santiago, que le mando mensaje a mi papá, que ya tiene. ¿Cuántos años tiene hermanos? ¿Cuántos años de edad tiene? Tengo 71. 71. ¿Cuántos años tiene en la iglesia adventista en movimiento de reforma? Tengo más o menos como 25 años. 25 años. Pero que yo voy a mostrarle algo aquí en ese brazo que está ahí. Eso fue una triquina que me sacaron de ahí, de cerdo. De la parte baja aquí, aquí abajo, aquí. Un gusano, no sé, un gusano me sacaron de triquina de cerdo. Yo comía muchos puercos en aquel tiempo y me hicieron una operación y ya el percuerzo, el cerebro, lo tenía duro ya y como me sacaron ese gusano de ahí, dentro estaba lleno de triquina. Es decir que la carne no se debe comer porque era algo dañino que el espíritu pues sí y también la Biblia habla. Amén. Así que debemos comer natural para que así el pueblo de Dios pueda prepararse. Y quería decirle a los jóvenes que tengo más de 40 años en el Evangelio. Entré en el Evangelio en la Iglesia Católica de edad de 18 años. Amén. Y tengo aquí ya, voy a cumplir 70 años y no me duele, no me ha pesado ver sido cristiano. Primero católico, después adventista y ahora reformador. Amén. Así que espero que los jóvenes se preparen también para que así también podamos darle el poder al Dios del cielo y poder predicar este Evangelio del reino por todas partes del mundo. Amén. La juventud debe prepararse porque estamos viviendo en el tiempo final. Amén. Así que que nos ayude el Señor a prepararnos y entregarnos de todo el corazón. Muchísimas gracias mi hermano. Aquí tenemos a la hermana que nos visita, ¿de dónde hermana? ¿De dónde nos visita? Santiago, Anadelia Pichardo. Santiago, la hermana Anadelia Pichardo. ¿Cuánto tiempo tiene la Iglesia hermana de Movimiento de Reforma? Ya he tenido 12 años en la Iglesia de... 12 años. ¿No se siente... no se ha sentido mal en esta decisión que ha tomado? No, al contrario. Cuando estaba en la Iglesia... vengo de la Iglesia Adventista primero, pero cuando estaba en la Iglesia Adventista siempre me sentía con problemas de salud, enferma. Pero cuando pasé a la Iglesia Adventista el séptimo día de Movimiento de Reforma, pues he tenido mejor salud, porque al dejar de comer las cosas que me hacían daño en mi cuerpo, y estar recibiendo al Señor en espíritu y en verdad, pues me he sentido mejor. Tengo 60 años de edad. Amén. Y para... cuando acepté la Reforma, compongo algunas poesías. Pues tengo una poesía compuesta de cuando yo acepté la Reforma y que vinimos por primera vez a un congreso, aquí a Santo Domingo. Y la tengo escrita y la puedo declamar después a la Sociedad de Joven, para que se la mande allá a la familia, como un mensaje, que es un mensaje verdadero, cual tenemos que aceptar para poder llegar al Señor y poder ser salvados. Así que estamos muy contentos de estar en este movimiento de Reforma, porque este es el mensaje verdadero. Que Dios le bendiga a mi hermana y muchísimas gracias. Gracias por ver el video.